Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día voy a hacer una revisión rápida del último encendedor que se agregó a mi colección hace poco. Lo pillé en MassDrop a buen precio. Pude esperar un rato así para que llegara porque la fábrica se demoró en procesarlo, sin embargo ya me llegó. Es un cipo como les comentaba con el árbol de la vida tallado o más que tallado, embebido en la carcasa. Es de bronce el exterior, un bronce por decirlo de alguna manera añejado. Bueno es de este año. De vez en cuando sale este encendedor a la venta en MassDrop. Es uno de los best of drops de MassDrop. Es bastante bonito pero quería hacer este review porque bueno cuando se ven las fotos en MassDrop y todo se ve súper bien. Sin embargo tengo una pequeña queja que es que la parte interna del encendedor es plateada. Y según yo lo que veo, me hubiera gustado que hubiera sido de bronce, como por ejemplo este encendedor de acá que también lo conseguí en MassDrop. Voy a dejar un link al video de MassDrop y un link al unboxing de este encendedor. No he hecho un review porque hacer review de encendedores no sé si es que vale mucho la pena. Sin embargo quería hacer un review de este por si es que lo ven en MassDrop. Sepan que a diferencia de este encendedor de bronce en donde el interior también es de bronce, este encendedor de bronce en el interior no es de bronce. Y ese es el único que no me gustó mucho y quería que lo supieran por si es que van a estar pensando en comprarse este encendedor en algún lado. Sepan que no es completamente de bronce a diferencia de este que sí es completamente de bronce. Bueno amigos, eso era lo que les quería contar. Si les gustó el video denle like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.